Entre los barcos de guerra, por generaciones los acorazados fueron la columna vertebral de las flotas. Ellos traían a la lucha la mayor cantidad de artillería y el mayor blindaje. Para los primeros días del siglo XX, el armamento de los grandes acorazados incluía a cuatro grandes cañones de un calibre que iba entre los 280 milímetros a 305 milímetros, los que eran apoyados por 12 a 13 armas de calibre medio. Usualmente entre los 150 milímetros y 233 milímetros. Y finalmente cada acorazado tenía un nutrido complemento de piezas ligeras de 76 milímetros. Estas últimas eran armas de tiro rápido para mantener a raya a las peligrosas lanchas torpederas. Con un desplazamiento entre las 12 mil a las 18 mil toneladas, esos acorazados eran los mastodontes de la época. Y es con esos acorazados que los rusos y japoneses se enfrentaron en la famosa batalla de Tsushima en el año 1905. En esa batalla, los rusos iniciaron la acción con un fuego que, para su época, fue iniciado a una enorme distancia. Y la distancia en la que iniciaron su fuego fue cercano a los 6 mil 300 metros. Y disparando con un fuego lento y preciso, en los primeros minutos los rusos causaron daños sustanciales a los barcos japoneses. Pero los japoneses fueron cerrando la distancia gracias a la mayor velocidad de sus barcos. Y primero, a la distancia de 5 mil 500 metros, ellos respondieron con un fuego lento y pausado. Pero luego, ya a 4 mil 200 metros, iniciaron un fuego con toda la cadencia de sus armas. Y fue un enorme fuego de barrera en el que se distinguieron las armas japonesas de calibre medio. Todo porque sus piezas de 150 milímetros podían disparar 8 veces más rápido que los grandes cañones de 305 milímetros. Y además, los japoneses tenían un mayor número de las armas de calibre medio. Entonces, el diluvio de proyectiles de calibre medio causó tal cantidad de daño en los barcos rusos, que los dejó vulnerables al fuego de la artillería pesada, a torpedos y a minas. Y así la flota rusa fue aniquilada. Entonces, para muchos, la mayor lección de la batalla era equipar con la mayor cantidad posible de armas de calibre medio a los acuerazados. Y solo colocarle 4 grandes piezas de artillería a los acuerazados para así ganar la batalla a mediana distancia. Pero detengámonos acá. Porque siempre va a estar el visionario militar, quien va a buscar la mejor manera de utilizar el equipo ya existente o de desarrollar un nuevo equipo. Y es en ese contexto que ya en todas las marinas de guerra del mundo de esa época, visionarios estaban buscando una nueva forma de combatir. Y la propuesta que pronto se arraigó en sus mentes, fue equipar a los barcos con una artillería para el combate de largo alcance. Y su visión estaba fundamentada. Porque grandes avances en la pólvora y en la metalurgia, estaban dando piezas de artillería con barriles cada vez más largos. Cuyos proyectiles que disparaban, tenían un gran desempeño balístico para el combate a larga distancia. Y en la historia, se reconoce al ingeniero naval Vittorio Cuniverti como el primero que expuso claramente esas ideas. Y en 1903, él propuso que el próximo paso en la evolución de los barcos de guerra, tenía que ser el acorazado con un enorme complemento de cañones de grueso calibre, para poder realizar el combate a gran distancia. Y su propuesta entonces se convirtió en el tópico de conversación. Y a él se sumaron las voces de otros visionarios, británicos, japoneses y norteamericanos. Y en las mesas de dibujo y en los círculos de gobierno, pronto encontraríamos a numerosos diseños de las naves propuestas. Pero de todos los diseños presentados ante los gobiernos, y de los pocos modelos que ya estaban siendo construidos, fueron los británicos quienes primero comisionaron al acorazado para el combate lejano. Y ese acorazado fue el HMS Dreadnought. Más adelante hablaré sobre el mito errado que ha rodeado a ese barco. Y también hablaré sobre algunos errores en su diseño. Además hemos de señalar que, por sí solo, todo su equipo no era innovador. Sin embargo, en lo que ese acorazado sí fue totalmente innovador, es que fue el primero en tener a todo el equipo unido dentro de una sola nave. Y fue la sinergia de su unión, unido al mejor uso de su artillería, que hizo que el Dreadnought representara una enorme mejora sobre todos los restantes acorazados que ya se hallaban en servicio activo en el año de 1906. Y en el contexto del equipo que se instaló en el Dreadnought, que ya era un equipo conocido, tenemos a los motores de turbina, los cuales ya eran conocidos desde el año 1890, pero que inicialmente solo habían sido instalados en pequeñas lanchas torpederas y en pequeños destructores. En acorazados previos, se usaban los motores de triple expansión. Son enormes motores muy poco eficientes y, en sus versiones más grandes, notorios por sus fallas. Pero en el Dreadnought se instalaron los motores de turbina, que eran más ligeros, confiables y eficientes. Y así, mientras los otros acorazados alcanzaban una velocidad de 18 nudos, el Dreadnought, de 18 mil toneladas, podía alcanzar hasta 21 nudos. Pero definitivamente en el Dreadnought, su mayor avance se hallaba en su artillería. Como lo observamos con anterioridad, en los acorazados previos solo se instalaba un máximo de 4 grandes piezas de 305 milímetros, las cuales eran apoyadas por un gran número de piezas de calibre medio. Sin embargo, en el Dreadnought se tenían 10 armas de 305 milímetros, pero ninguna de calibre medio. Entonces, sin lugar a dudas la clave del éxito para el Dreadnought sería el combate de larga distancia. Entonces, contemplemos que, para 1906, cuando fue comisionado ese barco, solo se contemplaban 3 distancias de combate. Primero, en el duelo de largo alcance, la acción se llevaría a cabo entre 6 mil a 5 mil metros. A esa distancia, todos los cañones, de grueso y mediano calibre por igual, serían usados con un fuego lento buscando precisión. Y luego se tenía el duelo a mediana distancia, entre 5 mil a 3 mil metros. Y a medida que se acortara esa distancia, los cañones medios iniciarían un fuego cada vez más rápido. Y estos tendrían un valor cada vez más especial por su cadencia de fuego. Y finalmente se tendría al combate cercano, de 3 mil a 2 mil metros. Donde la mayor amenaza sería el fuego de artillería a quemarropa. Pero también se podrían sufrir letales ataques con torpedos. Y es totalmente relevante señalar la distancia del combate. Porque ya en esos días, las armas de mayor calibre podían disparar proyectiles a distancias aún mayores que los 6 mil metros. Pero precisamente el problema es que en alta mar, para principios del siglo XX, no se tenía la puntería suficiente para alcanzar objetivos lejanos que se hallaran en movimiento. Entonces veamos cómo se llevaba a cabo el duelo de artillería para poder ver dónde estaba el problema. Primero se hallaba la distancia, la velocidad y el rumbo del barco que se quería atacar. Y ya para esos días, todos los acorazados tenían telémetros ópticos suficientemente precisos para dar esos datos de objetivos que se hallaran más allá de los 6 mil metros. Y desde sus estaciones, los oficiales de artillería transmitían esa información a todas las baterías donde cada artillero realizaba sus correcciones para efectuar sus disparos. Y durante toda la acción, esa información continuaría fluyendo. Y como lo dije con anterioridad, en el combate lejano, ya todas las piezas de artillería de calibre mediano y pesadas del acorazado ya estarían disparando. Y todas esas armas estarían disparando de una forma independiente. Bueno, en esos días incluso hasta una distancia de 6 mil metros, un solo barco de una columna lograría una puntería aceptable. Pero sí y sólo sí el fuego era pausado. Pero eventualmente el problema en el combate naval de la época se hallaba en la cantidad de piezas de artillería que se hallaran disparando sobre un solo blanco. Porque con cada arma que se hallara disparando que estuviera errando el blanco, los proyectiles caerían alrededor del barco creando columnas de agua. Y si muchos proyectiles erraban el blanco, las columnas de agua se multiplicarían y harían que fueran cada vez más difícil el trabajo de los oficiales y de los artilleros. Y ese problema se incrementaba por dos factores. En primer lugar, en aquella época, algunas veces se ordenaba concentrar todo el fuego de las armas sobre aquel barco enemigo que se hallara la cabeza de toda la columna de batalla contraria. Y en segundo lugar, el problema se complicaba muchísimo más cuando se iniciaba el fuego de barrera a toda velocidad, en especial cuando los barcos se hallaban aún relativamente lejos. Y cuando eso sucedía, súbitamente el barco enemigo se hallaría tras una verdadera muralla de columnas de agua. Y con ese blanco oculto, ni los oficiales de artillería podrían usar sus telémetros, ni los artilleros podrían corregir su punto de mira. Entonces no quedaría más opción que detener el fuego. La esencia del problema se hallaba en la confusión causada por la falta de un adecuado control de tiro. Simplemente lo que se necesitaba era un fuego uniforme y controlado. Y ese fue el gran salto cualitativo que trajo consigo el Dreadnought. Porque contra blancos relativamente lejanos que se hallaran sobre su costado, ese barco usaría 8 de sus 10 piezas de artillería de 305 milímetros y usaría un fuego organizado en salvas. Un fuego en el que sólo una de cada dos piezas de artillería de cada torreta sería disparada. Y esas cuatro grandes armas eran disparadas al mismo tiempo para formar un patrón de impactos preestablecido. Y así se conseguía un fuego controlado, con una cadencia de tiro aceptable. Y en el Dreadnought, el nuevo oficial conocido como el director de tiro, tomó un papel de enorme relevancia. Porque ese hombre, quien se hallaba en lo alto del mástil principal, observaba el patrón que producían las columnas de agua de cada salva. Y si la salva estaba fuera del lugar, el director daría las correcciones en dirección y altura, así, con sólo algunos disparos, la artillería ya estaría dando en el blanco. Pero no sólo se necesitaba precisión en el disparo. Además, a grandes distancias, sólo los proyectiles de grueso calibre podrían penetrar el blindaje de los barcos enemigos. Ese era el problema fundamental para la artillería de calibre medio. Sin penetración, toda su velocidad de fuego sólo contribuiría marginalmente a la victoria. Y sólo los proyectiles que penetraban el interior de un barco causarían el daño suficiente que le pondrían en peligro de hundirse. Y con eso dicho, los ejercicios con el nuevo barco comenzaron. Y poco más tarde, en ejercicios de tiro de 1907, el Dreadnought demostró que éste podía alcanzar con frecuencia objetivos hasta 7280 metros de distancia. Entonces, sin lugar a dudas, el Dreadnought trajo consigo un enorme cambio en la forma de realizar el combate naval, porque simplemente el duelo ahora tenía que realizarse a larga distancia. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Y quiero iniciar mis conclusiones con una crítica al mito que, por generaciones, ha rodeado al HMS Dreadnought. Y la exageración de ese mito es que ese acorazado hizo obsoleto a todos los restantes acorazados del mundo en el momento que fue comisionado. Definitivamente, los pre-Dreadnoughts con un armamento pesado más liviano, y siendo un poco más lentos, se hallarían en un enorme aprieto al combatir contra un barco como el Dreadnought. Pero la simple realidad es que ese nuevo acorazado solo era un acorazado más eficiente. Y en circunstancias específicas, dos acorazados de modelos previos podían poner en aprietos al nuevo barco. Además de ese mito, he de señalar algunos errores en su diseño, como en su blindaje. Porque la protección del Dreadnought era más ligera que la de otros acorazados de la época. Y lo habían diseñado así, con menos blindaje, porque se esperaba que su velocidad le sacara de aprietos. Pero simplemente, con un blindaje más liviano, algún proyectil que le impactara en algún punto débil, le podría hacer estallar en mil pedazos. Y también existían problemas en la colocación de sus torretas. Al no hallarse estas a lo largo de la línea central, algunas no podían ser usadas. Y además, las torretas delanteras y posteriores no fueron colocadas en tándem, porque se temía que un solo impacto dejara fuera de combate a ambas. Y finalmente tenemos su falta de armamento secundario. De hecho, ya las baterías de 150 milímetros eran necesarias para proteger al acorazado contra destructores y cruceros ligeros que eran cada vez más grandes. Y además, la artillería de 150 milímetros era más eficiente a una distancia media, para producir un fuego a toda velocidad sobre un blanco poco blindado. Bueno, esas eran las deficiencias en el diseño. Pero el Dreadnought fue un barco experimental absolutamente necesario para probar una nueva idea. Y en ese contexto, este barco era un campeón en el combate a larga distancia. Y solo pocos años más tarde, los acorazados con una nutrida batería de artillería pesada ya eran la norma. Y para 1910, el alcance extremo de combate se había determinado entre 10 mil a 8 mil metros, con cada barco de la columna de batalla tomando como blanco a un solo barco dentro de la columna enemiga. Y así, así ahora podía llevarse a cabo el combate a larga distancia. Bueno, antes de abandonar este video, quiero mencionar cómo en la década de 1910 se dio otro gran paso para alcanzar a objetivos distantes. Y ese gran paso fue dado con la invención de las computadoras de tiro mecánicas, las cuales procesaban los datos dados por el director de tiro. Y en segundos determinaba la elevación y la dirección para las armas del barco para mejorar las posibilidades de dar en el blanco en los primeros momentos del combate. Pero bueno, las computadoras de tiro y su historia, ese será el tema para un futuro video. Atentamente, Víctor Aguilar-Chan